La Orquesta y Coro de la Transformación Miguel Bernal Jiménez tiene un mensaje para ti. Nuestra misión en estos momentos es quedarse en casa. Debemos cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Te pedimos hagas lo mismo para que pronto podamos estar juntos. Gracias por ver el video. La música nos une a la distancia. La música nos une a la distancia.